Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a los medios de comunicación locales, tanto a la radio como a la tele local, Andrés, Óscar y Rubén. Pues me acompañan a esta presentación Mari Carmen, concejala de Cultura del Ayuntamiento, y Raúl Alonso, que es un poeta y autor de numerosas publicaciones y va a ser el profesor de este taller que vamos a presentar ahora. Este proyecto de taller me llegó a mis manos a través de la concejala Mari Carmen. En el momento que lo vi, me pareció muy interesante de realizar y entonces lo pensé de realizar con motivo del Día de la Mujer Rural, que se viene celebrando en el mes de octubre. Viendo las circunstancias del momento, pues entonces hemos visto y hemos creído oportuno adelantarlo al mes de septiembre. Por eso es la presentación ahora para que dé un tiempo a las inscripciones durante el mes de agosto y comenzar a primero de septiembre. Es un taller de poesía feminista, palabras de mujer, siendo la poesía herramienta de autoexpresión y empoderamiento. Va dirigido a todo tipo de mujer, joven, adulta. Es muy interesante y no es necesario tener conocimiento de poesía. Pues los objetivos de este taller son dinamizar la vida cultural y creativa del municipio, estimular la creatividad literaria, consolidar la conciencia de género y construir un empoderamiento. El profesorado, como ya he dicho anteriormente, pues va a ser Raúl, que Raúl Alonso es un gran poeta y es autor de numerosas publicaciones críticas sobre literatura moderna, estética y antropología cultural. Es licenciado en filosofía y gestor cultural. Fue uno de los agentes creadores del Festival Internacional de Poesía como Poética, así como coordinador de numerosos ciclos de poesía y artes plásticas, tanto en la esfera pública como privada, entre los que destaca Limbo, Noche del Cancán o Tertulias Marcianas. Este último año ha coordinado la Montaña Mágica, un ciclo de encuentros literarios por la provincia de Córdoba, organizado por la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba. Asimismo, Raúl ha desarrollado numerosos talleres de escritura creativa en el ámbito universitario y de enseñanza secundaria. Como editor, ha dirigido los sellos editoriales El Átomo, Cuadernillo del Minotauro y Editorial Cántico, siendo gerente de esta última en la actualidad. Pues bien, ya le voy a dar la palabra a Mari Carmen para que también ella exponga la causa por la cual vamos a hacer este taller tan importante. Buenas tardes, bienvenido a todos. Raúl Guadalupe. Bueno, la verdad es que hemos estado repasando antes, hace casi un año, por el mes de septiembre, octubre, pues Raúl, al hilo de una conversación, me planteó este taller y yo me quedé enamorada, enganchada de este taller. Entonces, no pudo ser y, bueno, quedaba ahí, quedaba ahí y estaba siempre en la memoria de los presupuestos, estaba en la memoria de todos nosotros poder realizar la actividad. Y, bueno, se lo planteaba Guadalupe y yo creo que también se quedó enganchada con la temática. La posibilidad creativa que van a tener las mujeres de Villa del Río y, si se engancha o se incorpora algún chico, tampoco va a haber ningún tipo de problema. Y, bueno, creo que es algo muy novedoso en Villa del Río. Lo estamos celebrando, de verdad, con muchísimo entusiasmo. Por las circunstancias, no hubiera gustado que la sede o la realización del taller se hubiera hecho en biblioteca, pero la limitación de aforo es importante y solamente podrían acceder al taller ocho personas, con lo cual la ubicación será en el centro de día. Y, bueno, yo animar desde aquí a todo el mundo a que pruebe esta nueva experiencia creativa, que podemos encontrar alguna poetisa descubierta a raíz del taller y poco más. Muy contenta y apoyando 100% a la Concejalía de Igualdad Guadalupe y encantadísima con el profesorado. Buenas tardes. Con el permiso de las autoridades, me voy a quitar la máscara porque tengo algunos problemas respiratorios y hablar al mismo tiempo me va a resultar un poco complicado. Gracias. Bueno, la verdad, me encuentro realmente emocionado porque estoy rodeado ahora mismo de dos grandes mujeres a las que realmente admiro por su talante no solamente personal, sino también por su talante político y su disposición a la gestión pública. Absolutamente honesta en todos los sentidos. Tanto Guadalupe como Mari Carmen para mí son un reflejo de la ética y de la enorme calidad humana con la que cuenta el Ayuntamiento de Villa del Río. Así que muchísimas gracias, lo primero, por vuestra confianza. Efectivamente, como comentaba Mari Carmen, tras una conversación con ella hace ya algo más de un año, estuvimos hablando de la posibilidad de hacer aquí en Villa del Río este taller, que es un taller de poesía dirigido a mujeres. Como ha dicho Mari Carmen, si hay algún hombre que quiera participar parece ser que no hay problema, es decir, no es algo excluyente. Pero sí es cierto, yo soy una persona, yo me declaro feminista, soy una persona muy concienciada, a pesar de que para un hombre es muy difícil ser feminista, porque tenemos muchos prejuicios demasiado arraigados en el subconsciente y, a veces, sin pretenderlo, terminamos también desarrollando conductas machistas, sin darnos cuenta. Es un trabajo muy grande que tenemos que hacer todos los hombres si nos queremos responsabilizar ante este problema de la desigualdad que hay en nuestra cultura y en nuestra sociedad hacia la mujer. Así que yo llevo mucho tiempo en esa línea, trabajándome interiormente, psicológicamente, para integrar en mí los valores de la igualdad. Yo sé que esto siempre resultaba hasta un poco polémico, hay hombres que no terminan de verlo y también, incluso lamentablemente, hasta hay mujeres que tampoco se dan cuenta, o no son conscientes realmente de la gran brecha que hay entre hombres y mujeres en nuestra cultura. Pero es muy fácil de demostrarlo, es muy fácil de verlo. Por ejemplo, aquí en Córdoba, ningún, durante muchos años, muchísimos años, ningún festival de poesía, ningún ciclo de poesía, ha sido coordinado por una mujer. Siempre han sido los hombres los que han estado monopolizando toda la gestión cultural en torno a la poesía. Yo no recuerdo ningún Cosmo Poética que haya estado coordinado por una mujer, por ejemplo. Y mira que yo mismo he participado en Cosmo Poética. Y, como eso, pues casi todo. Es decir, la consideración hacia la mujer en su capacidad para gestionar, para desarrollar proyectos culturales y, en general, para todo, está todavía muy limitada, muy condicionada por la visión heteropatriarcal que domina nuestra cultura. Entonces, yo, hablando con Mari Carmen, fue una idea prácticamente común. Pues, se nos ocurrió hacer este taller usando la poesía como medio de trabajo interior, como medio de autoexploración, como medio de desarrollo personal, para que un grupo de mujeres puedan expresar lo más personal, lo más íntimo, en confianza, a través de la escritura poética. Por tanto, no se trata de un curso teórico, de un curso con un carácter filológico, que va más dirigido al dominio técnico, a la versificación, al conocimiento de las estrofas. De eso algo hablaremos, obviamente, ¿no? Pero la gran corriente de la psicología occidental, la más importante hasta ahora, la que ha tenido más impacto a nivel cultural ha sido el psicoanálisis, aunque luego la psicología cognitiva-conductual, pues, obviamente, más rigurosa en cuanto a la metodología científica, la ha ido relegando. Pero, a través del psicoanálisis, grandes psiquiatras como Jung, como Lacan, incluso como el propio Freud, utilizaban la poesía, invitaban a sus pacientes a que escribieran poemas para que, a través de ellos, pudieran autodescubrirse y superar, pues, muchos traumas, muchos complejos, etcétera. Y es algo de lo que hoy adolece mucho la mujer. El sistema heteropatriarcal de la cultura ha integrado, ha introyectado en la mujer muchos complejos de inferioridad, muchos complejos físicos. La mujer, hoy día, gran parte, ¿no?, porque ya hay, afortunadamente, los valores de la igualdad se están, poco a poco, se están haciendo valer. Pero todavía hay muchas mujeres que creen que, si no son perfectas para el hombre, si no son capaces de gustar a un hombre, pues, son una mierda, hablando claramente, ¿no?, y perdón la expresión. Pero, a través de este taller y de otras muchas actividades que se desarrollan en el ámbito de la igualdad, lo que vamos a trabajar es ese tipo de cuestiones, ¿no?, a aprender a valorarnos a nosotras mismas a través de la poesía, a través del verso. Además, hay una cosa muy bonita y es que la condición poética, por su sensibilidad, es realmente muy femenina, ¿no? Entonces, este taller está muy dirigido a la mujer, a las mujeres, para que en este grupo que se forme podamos trabajar la palabra, podamos trabajar con nuestros sueños, podamos trabajar con las metáforas, con las imágenes, pero, sobre todo, con nosotras mismas, ¿no?, y poder leer nuestros poemas en grupo, poder comentarlos, todo ello siempre dirigido a algo creativo, a algo bonito, a algo positivo, a crecer como persona, a querernos más y también a desarrollar un arte, el arte de la poesía, ¿no?, que eso va a estar muy presente. El cartel que hemos hecho creo que refleja muy bien un grupo de mujeres alegres, cogidas de la mano, corriendo por la playa. Un cartel que tiene, que sintetiza muy bien la naturaleza de este taller, ¿no?, porque de lo que se trata es de que lo pasemos bien con la poesía como telón de fondo, en un grupo de mujeres dispuestas a crecer como personas y también como poetas. Este taller resulta una de las actividades, digamos, más ambiciosas que podemos plantear desde el ámbito de la literatura, porque es realmente costoso. Es decir, aquí el ayuntamiento ha hecho una importante inversión, no solo por la organización y por lo que cuestan las sesiones didácticas, sino también porque luego el ayuntamiento va a editar un libro en colaboración con Editorial Cántico, un libro que va a reunir poemas de todas las mujeres participantes en el taller. Es decir, que todo esto luego va a culminar en lo que pretendemos que sea el sueño o la realización de una escritora, una escritora en este caso, que es tener un libro publicado y con su nombre impreso en ese libro. Así que al final se publicará una antología con poemas de todas las mujeres participantes en el taller y eso también es una gran inversión que hace el ayuntamiento. Va a ser una edición de mucha calidad, obviamente, muy bonita, que también se presentará oportunamente ya como colofón. Se presentará en algún acto público aquí en el municipio, en Villa del Río, donde las poetas podrán también leer públicamente algunos de sus poemas. Eso no hay que olvidarlo. Las sesiones didácticas van a ser cuatro, van a ser los cuatro lunas de septiembre, entre las seis y las ocho de la tarde. La primera sesión didáctica se titula La poesía como ámbito de libertad, ser libre para ser poeta, donde hablaremos, pues, de lo que significa la libertad para poder escribir, para poder sentirnos libres para escribir, que no solamente para escribir hace falta dominar el verso, dominar la métrica, sino que también existe el verso libre y que, a partir de ahí, podemos expresarnos como más nos guste, como más necesitamos hacerlo. Luego tenemos, en el segundo lunes de septiembre, hablaremos de la voz como autoexpresión poética. Lo importante es que seamos auténticas y que, a través de la palabra, a través de nuestros poemas, de nuestros versos, podamos escribir lo que queramos, sin miedo a que nos critiquen, sin miedo a lo que vayan a pensar de nosotros, etcétera, etcétera. Luego tenemos, en la tercera sesión didáctica, la poesía como género de ficción, otra forma de reconocerse. Es decir, que podemos usar imágenes o metáforas o situaciones que no tienen por qué ser necesariamente reales a la hora de escribir un poema. Podemos inventarnos un personaje, podemos inventarnos una situación para escribir un poema y eso no significa que estemos hablando de nosotras, aunque, en el fondo, siempre estamos hablando de nosotras. Entonces, en esa tercera sesión vamos a estudiar un poco todo eso. Y, por último, la cuarta sesión es feminismo poético y poesía feminista. ¿Por qué mujer? Es decir, vamos a intentar comprender si existe alguna diferencia que haga especialmente significativa la condición de ser mujer en la poesía, con respecto a la poesía escrita por hombres. Va a ser muy interesante. Las sesiones van a ser de carácter participativo, de carácter distendido, donde todas vamos a comentar, vamos a leer nuestros poemas, vamos a decir lo que pensamos a lo mejor de los poemas de las compañeras, siempre en un clima de amistad, en un clima de que estamos todas aprendiendo juntas. Y lo que pretendemos es pasarlo bien, pero aprovechar esta inversión que hace el ayuntamiento, sobre todo para crecer personalmente a través de la poesía. Pues nada más, dar sinceramente la gracia, porque es un proyecto que a mí también me encanta. Creo que va a ser una de las cosas más bonitas en las que voy a trabajar en mucho tiempo. Y, sin más, ya paso la palabra para cerrar a Guadalupe. También ella nos dirá los teléfonos para apuntarse y todo eso. Pues muchas gracias. Nada, Raúl, las gracias a nosotras te las damos a ti, porque tú eres el autor de este proyecto, de este gran proyecto, y como habéis oído, es magnífico. Así que os animo a que participéis. Este pueblo es un pueblo, como sabemos todos y todas, que es un pueblo de grandes artistas y seguramente que habrá también grandes poetizas. Así que nada, ánimo. Voy a pasar los teléfonos para escribirse, que será uno de ellos 685-457-673 y otro 957-177-540. Así que nada, ánimo a participar. También una cosa que este gran proyecto también, aparte, como ha dicho Raúl, de que el ayuntamiento va a aportar también una cantidad, pues va a ser también subvencionado por la Diputación, desde la Delegación de Igualdad. Es un proyecto que, al ser tan interesante y costoso, pues va a estar subvencionado por las dos partes del ayuntamiento y parte de Diputación. Así que nada más, muchísimas gracias, y lo he dicho, a participar. Y gracias Raúl y gracias Maricarmen. Y gracias también a vosotros. Gracias. 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 Gracias.